Ya nos hemos expresado los gobernadores, nosotros defendemos los recursos provinciales, los recursos salen de una sola canasta, no salen de dos canastas, y si nosotros decimos las provincias o la nación administra los recursos que se generan en las provincias. Así que acompañamos las políticas de nuestro presidente, como la política de YPF, YPF está creciendo, YPF es importante en la economía nacional, y también es muy importante ahora, es un día histórico para los catamarqueños, poder, como dijo Roberto, del salar a la batería y de la batería a la transformación tecnológica. Así que en ese sentido acompañamos todas las políticas nacionales, la cantidad de viviendas que se están haciendo en Catamarca, en la época de Macri no se hizo ninguna vivienda, Lucía era gobernadora, la cantidad de puentes, caminos, así que acompañamos todas las políticas nacionales y vamos a acompañar todas las decisiones de nuestro presidente. Un gobernador es un campeón, ¿no? Mover la capital del país, en este caso al norte, con posibilidades, ¿cómo ha sido reciccionado por los otros gobernadores? Bueno, hay una discusión que se ha dado en diferentes momentos históricos del país, pero siempre se discute entre el centro y la periferia. Yo digo, si sacás la capital del puerto, vas a ser parte de la periferia, entonces creo que esa es la discusión. Hay provincias, digo, Santa Cruz, Formosa, Salta, Cujuy, ahora con la mesa de litio, que hemos demostrado, el norte grande, que hemos demostrado que nos podemos poner de acuerdo gobernadoras de distintos partidos políticos, así que creo que es el desafío de la Argentina en los próximos años.